Un hombre que fue abordado por delincuentes en pleno centro de la ciudad de Rosario, concretamente en la intersección de Corrientes y Ceballos, el pasado 21 de julio, en plena siesta, ahora en horas de la tarde, los delincuentes le hurtaron un bolso que llevaba en el interior y el conductor de esta pick-up se bajó precisamente con un arma de fuego, los dos en realidad que iban en el vehículo, y comenzaron a la persecución de los malvivientes para tratar de recuperar ese bolso con dinero. El conductor de la pick-up Toyota comenzó a los tiros en pleno centro de la ciudad, hiriendo a dos personas que nada tenían que ver con el hecho delictual concretamente. Bueno, finalmente se difundió el video de las cámaras de vigilancia de los comercios del lugar que utilizó la justicia para imputar a este conductor que, decíamos, en el contexto de querer recuperar el botín que le habían sustraído, hirió a dos personas que circulaban por el lugar. El acusado fue llevado a audiencia imputativa en el día de ayer, luego de su arresto en San Genaro, provincia de Santa Fe, días pasados. El hecho, decíamos, ocurrió en julio de este año, el 21, concretamente, en las cercanías de Corrientes y Ceballos. Quedó con prisión preventiva por el lapso de ley, estos 180 días, las imágenes del momento en que bajó de su camioneta y disparó son las que se tomaron en cuenta precisamente para su imputación.